a un centro comercial, de los más importantes, el patio Olmos. Ahí lo vemos, mirá. Un hombre que no tuvo mejor idea que darse un piletazo o un bidetazo desnudo en esta fuente, la fuente del perdón, mirá. Re loco el tipo. Desnudo, frente al patio Olmos. Esto está en la avenida Vélez Arfiel y el boulevard San Juan, una de las zonas más transitadas de la ciudad de Córdoba, cerca de la Cañada, un lugar divino. No se sabe por qué. Vamos a ver, la gente en Córdoba se volvió loca. Imaginate por qué pasaba un millón de autos y todos lo pudieron, o mucha gente lo pudo retratar. No te estoy escuchando, Lourdes. No lo pudieron, lo retrataron, como decíamos, con los videos. Lo subieron a las redes sociales, se reían, no lo podían creer. Ahora, el hombre, Cristian Figueroa, se llama, 38 años. Además, en uno de los videos se ve como cuando, obviamente, los efectivos policiales que estaban por la zona, puesto en una zona céntrica, muy concurrida, de inmediato fueron hasta el lugar alertados, por supuesto, por la enorme cantidad de gente que había alertado sobre la situación. Aparte es peligroso porque hay electricidad ahí. Siempre es muy peligroso porque, como vos decís, hay luces que, obviamente... Puede morir electrocutado ahí. Claro, puede morir electrocutado, pero además... Ahí está, mirá, los policías cuando entran a la fuente, no querían, mirá, había resignación del policía ese. El hombre, cuando lo intentan detener, que finalmente lo detuvieron, lo salpica, lo moja, lo cual también enfureció a los efectivos policiales. Bueno, esta es la fuente del perdón, allí frente al patio Olmos. A ver, lo que todos quieren saber es si el hombre estaba bajo los efectos del alcohol o de las drogas. No se sabe, aparentemente, solamente tuvo calor ayer a la tarde en pleno centro de la ciudad de Córdoba. En la fuente del perdón, este hombre no tiene ídem.